hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo aunque las tiendas estén repletas de ropa de miles de colores que son tendencia uno de los más llamativos y vibrantes es el verde siendo un color cero aburrido el cual nos ha conquistado por completo esta temporada y por esta razón te dejo estas lindas combinaciones en color verde para que las uses en cualquier ocasión y 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 El verde es el color con el que solemos representar la naturaleza, pero también es el color de la esperanza, el optimismo y la buena suerte. Y si lo sabes combinar con tus prendas, lograrás outfits increíbles y llenos de estilo. ¡Gracias por ver el video! Iniciamos con el tono más profundo y moderadamente intenso y es el verde brillante, siendo uno de los principales colores de la temporada, el cual puede convertirse fácilmente en la tonalidad favorita de tu guardarropa, ya que aportará nuevas e interesantes notas a tus looks de moda. ¡Gracias por ver el video! Otros tonos que puedes encontrar en tus prendas favoritas son el verde oliva o militar, verde esmeralda, verde manzana, verde agua, verde navidad, verde fluorescente o verde azulado, entre otros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y si no sabes cómo combinar el verde, puedes usar diferentes prendas de colores básicos como negro, blanco o gris, o también con colores crema como beige o marfil. Incluso el marrón o café le va muy bien. Pero si eres un poco más atrevida, puedes combinarlo con amarillo, morado, naranja o azul turquesa, entre otros. Gracias por ver el video. Además puedes tener outfits en diferentes tonos de verde o incluso en estilo monocromático. La clave está en balancear el look con pequeños detalles como zapatos, accesorios o hasta el peinado. Y refiriéndome a los accesorios que puedes llevar con el color verde, quedan muy bien en dorado o en oro, ya que lucirás elegante y con mucho estilo. ¡Gracias! Bueno, y aquí finaliza esta colección. Espero les haya gustado. Si es así, te invito a que des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!